Buenas noches, San Martín, se me vengo aquí y llegamos. Es el espectáculo de las galletas y señores. Tiene ritmo, San Rosito. San Rosario. 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 Suave, 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 suave. Unicel. Para subimos el remoto. La tienda de Sabanich, la cabeza, la delec. Es favor. Así decimos el busito. Esta noche no nos va, sí señor. Respeitando lo de la viena. Vamos a subir con la ventana. Guayanos a los mago. ¡Eso! ¡Eso! Nos acopone ahora. El carnalito Damiadito de Guzmán. De Francisco Guzmán. Por favor, eh. Aquí conmigo. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!